8,50, temperatura de 14 grados, es momento de actualizar una información, la semana pasada nos conmocionaba y nos aterrorizaba la información, ahora una positiva en torno a ese episodio. La semana pasada, exactamente el viernes, se registraba este quíntuple homicidio, posterior suicidio en la zona de Capietá, una de las personas heridas se está recuperando favorablemente y por eso el doctor Agustín Saldívar está en contacto con nosotros. Estamos hablando de la joven de 18 años, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día para vos Solange y también para Alexis. El día de ayer ella abandonó el hospital con su alta médica después de haberse retirado del tubo de drenaje torácico y una evolución favorable con respecto a la solución de las lesiones que tuvo tanto en el pulmón como en el diafragma del lado izquierdo. Una lesión pulmonar como esa, y más que nada también en el diafragma, uno solo puede ya imaginarse que de alguna u otra manera tiene sus consecuencias, doctor, ya respiratorias, ya evidentemente todo cambia en su organismo a partir de una lesión tan importante como esa. En el caso de ella que describe perfectamente el bien, el acto en el cual ella es agredida por el finado con un disparo de arma de juego que impacta ahí un poquito al costado de la mama en el pezón izquierdo. O sea que en el área pectorial son realmente áreas críticas en los cuales uno puede tener lesión cardíaca que ella no tuvo por esas circunstancias que hacen, digamos, a la buena fortuna, vamos a ponerle. Entonces, produce la lesión en el pulmón, produce una hemorragia, como también pérdida de aire en el mismo, se conoce el nombre de hemoneumotórax, que en una primera, primer gesto quirúrgico es un drenaje, un tubo que se introduce ahí para drenar todo el aire y la sangre. Y va a la tomografía, se constata también aire en el abdomen, entonces eso metieron a la parotomía, pero ahora, es decir, se abre el abdomen y se revisa todas las mísceras que están expuestas en el trayecto del proyectil y se hace un talete. Ella tiene una evolución favorable de no tener algún tipo de, digamos, algún altibajo dentro de lo que es la evolución que está teniendo, ella no va a tener ninguna consecuencia. Ahora, director, el trabajo me imagino que hicieron ya desde el Hospital del Trauma en cuanto a la asistencia psicológica, ¿verdad? Una persona que prácticamente fue testigo de una masacre. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cómo se trabajó esta semana también ahí? No, la consulta con el psicólogo del servicio está hecha. De hecho, es un seguimiento no solamente dentro del hospital, sino también extrahospitalariamente hablando. El acto de la descripción en el cual ellos fueron sometidos es un acto en el cual casi de película uno ve que entra una persona con dos armas de fuego, con cargadores que terminan, que se recargan. Es la descripción que ellos hacen. Y no van cayendo de a uno, ¿verdad? Son casados prácticamente porque son personas que no ofrecieron resistencia. Y el caso del pequeño salió ya de alta de la terapia, está ahora en el cuarto piso en internación de pediatría trauma. En conversación con su hermano y su tía que le acompañan acá dentro de la internación. Y como yo, esta mañana participamos en la recorrida, como le dijimos al pequeño, acá tenés todos tus tíos y tus tías, que son los médicos de las enfermeras, realmente conmovidos por el relato que él hace. El pequeño relata con lujos y talles y él sí, el disco duro, hay que trabajarlo fuertemente. Entonces, tratar de borrar esa imagen va a ser difícil para los profesionales del perfil psicológico se refiere. Totalmente. Director, le agradecemos por su tiempo, destacamos la labor que hacen tanto usted como todo su equipo ahí en el Hospital del Trauma. Buen resto de jornada. Igualmente a ustedes. 8 de la mañana, 55 minutos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como C9N Paraguay y también nos encuentran en nuestro WhatsApp, el 85625000. Momento de hablar de Bristol que cumple...